¿Qué pasó, Yari? ¿Tenés alguna emergencia que me está llame y llame? ¿Qué? No, pero trae el cheque. ¿A cuál cheque? No, es que no hay cheque. ¿Y quién te ha dicho que ahora hay cheque? Ah, los vinagres, por culpa de los vinagres no hay cheque ahora. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Ah, pues porque los vinagres, pues, ayer hicieron un lamparazo con los del carro y me dijeron que iban a ver si quienes los iban a apoyar y que, pues, retuviera el cheque de todo el mundo. ¿Que no me cuenta un problema? ¿Ah? ¿Que no me cuenta un problema? No, pues, hablarles a ellos. Yo, el problema es que yo, como hice cheques, incluí el día de ayer y por culpa de ellos nadie trabajó. Entonces, hay un día de más ahí. Entonces, yo dije que los iba a dar hasta el lunes. Y no, ¿qué dijiste vos que va allá al cheque y ya no te preocupa? No, nomás el de ahora. ¿Ah? Nomás el de ahora. ¿Se me hace que volviste a caer, va? No. No, se me hace que sí porque hay mucha desesperación. Es que ayer fue el día del cheque y me hace falta el cheque. ¿Te hace falta el cheque? Me hace falta. ¿Algo raro está pasando? No. No, no, no lo sé, Ricky. No lo sé, Ricky. ¿Algo raro está pasando los dos días? Mucha desesperación, anda. Ahorita está... Hoy es sábado, hijo. Hoy no hay cheque ni mañana. El lunes nos vemos. Hay disculpa, viejo. ¿Ahora es acá? ¿Ah? ¿Ahora es acá? No, es que yo no tengo nada de dinero ahorita. ¿Ahora es acá? ¿Ahora es acá? No conozco a serle yo. ¿Ah? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? No, pues, el lunes. El lunes nos vemos. ¿Primero Dios? ¿Tienes un préstamo que puedo hacer de unos 20 pesos? Porque es lo máximo que puedo prestar. Ya después de 20, no. Porque ya si pierdo 20, no pasa nada. Ya 50, así ya es dinero. ¿Cuánto necesitas? 200, viejo, viejo. 200 por arriba, no. 200, viejo, pero te voy a quedar mal ahora. ¿Qué broma? ¿Cómo que broma? ¿Cuántos peces andaba bromeando yo con los cheques? ¿Alguna de ahí? No, yo no, yo no, yo no lo gromeando con los cheques. ¿Puedo dar una excepción con vos? ¿Ah? ¿Al finagra que me doy el fechero? No lo sé, no lo sé, Ricky. ¿Seguro? Seguro. ¿Vos solo andas? ¿Cuál? ¿Vos solo? No, yo solo ando. No, ¿qué? Allá te están haciendo sueño, allá que te apurecen. Mira, mira. Pero, ¿cómo puede? El amor es bonito, ¿verdad? Así es, señorito. Pero siempre controlas vos el terreno. Sí, sí, sí. Vos solo controlas ahí todo. Y ¿cómo te dicen ahora? Con el corte de pelo. Estaba viendo ahí unos comentarios que... Cabeza de rolón. Cabeza de rolón. ¿Qué es eso de cabeza de rolón? No. ¿Ah? ¿Y quién te puso el cabeza de rolón? No, no me conté tus problemas, madre. Ahí está tu chequecito. Es muy, muy, muy. Ey, pero ahí me dejes un día. Porque ahí les puse el día viernes. ¿Ok? Sí. ¿Se lo va a dar caso? ¿Ah? ¿Neta? ¿Se lo va a dar caso? A ver ese teatro. No, ahí no te alcanza, viejo. Ahí andas, ahí andas. No, ahí después arreglamos, ahí estamos. Dale. Ey, me llega, me llega. Ahí estamos, estamos, ya.